Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida, y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida. Este jueves 20 de agosto se llevó a cabo la tan esperada rueda de prensa del cantante puertorriqueño Chayang. La cita fue en punto de las 11.30 de la mañana en el World Trade Center Veracruz, mismo el lugar donde se llevará a cabo este gran concierto. El evento estará operado por la empresa de espectáculos Ocesa. El empresario Ramón Rumayor dijo que será un concierto inolvidable. Algo que se va a quedar en el recuerdo de toda la gente, este concierto va a ser muy especial. Chayang fue un show impresionante para esta ocasión, y esperamos realmente que todos ustedes lo disfruten. El concierto iniciará en punto de las 9 de la noche, y las puertas estarán abiertas al público en general a las 7 de la tarde. Todo está preparado para recibir a más de 9000 fanáticos de este gran astro, que siempre ha estado en el gusto de todos. Se espera una foro más o menos de 9000 personas. Solo por su lado, a dos horas, lo que se pretende que duro el show, pero por experiencia de lo que en el caso de laición, sería luego un artista que luego se extiende un poco más. Veracruz está de moda, y próximamente se realizarán más conciertos de esta magnitud. Para la primerísima 92.7, Mayel del Valle. A la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta.